Oye lo que dice la palabra, ninguna, ninguna, ninguna enfermedad de los que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo Jehová soy tu sanador, yo soy tu sanador, lo crees, lo crees, si tú crees a la palabra, si tú crees que Él es el que sana, Él lo hará, Él será tu sanador, pero si tú crees que Dios sana a otros y a ti no, Él no te sanará, Dios quiere que tú le reconozcas como tu sanador, no solamente como tu salvador, porque Él salva y salva. Hay muchos hermanos Edgar que están yendo a los hombres, métodos, recursos, medicinas, terapias, pero no van a Dios, no van a Sacedor, no van a su Creador. Si yo tengo un reloj dañado, si yo tengo un reloj mal logrado, no lo llevo al mecánico, lo llevo al relojero, Él lo hizo, Él sabe cómo repararlo, Él tiene piezas extras, Él tiene piezas extras, Él lo hizo, Él lo fabricó, Él lo creó. Si yo tengo un relojón dañado, si yo tengo un pulmón dañado, si yo tengo las páncreas dañadas, si yo tengo la vesícula embarrada por piedras, si yo tengo la sangre contaminada de diabetes y leucemia, si yo tengo el cuerpo, el colon dañado, tengo cáncer, tengo sida, no lo llevo al médico, no lo llevo al brujo, no lo llevo al hechicero, al chamán, no llevo a Dios, porque Él lo hizo, Él sabe, Él lo hizo, Él lo fabricó, Él me creó, Él tiene piezas extras, Él tiene piezas extras, y yo estoy viendo ahora que el Señor está hablando a alguien, yo estoy viendo ahora que el Señor está dirigiéndose a alguien, tienes que enviar tu cuerpo a Dios, Él lo hizo, Él lo hizo, ¿lo crees? ¿lo crees? Dios está desesperado, Dios está desesperado, con sus miradas sobre nosotros, esperando que alguien lo crea. ¿lo crees? ¿no estás conforme con esto? ¿no crees esta promesa? ¿no es suficiente? Vamos a lo que dice Éxodo capítulo 23, verso 25, dice la palabra del Señor, Señor, más Jehová, vuestro Dios, serviré, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Jesús, 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 Dios,ció, yo, Dios, yo, yo quitaré una enfermedad, alguna enfermedad, solo, la fiebre, solo, la gripa, solo, la tos, yo, yo, Dios, yo quitaré, Toda, 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 toda enfermedad en medio de ti. Él pone su palabra delante de nosotros. Él pone, manifiesto, su palabra ante nosotros. Depende de usted si lo cree. Depende de usted si lo toma. Como un niño hambriento, lo toma y lo dice, esto es mío, Señor. No dice alguna, no dice otras, no dice las más fuertes, dice toda enfermedad. Toda enfermedad, toda enfermedad. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Oh, gloria al nombre del Señor Dios no cansado. El Dios que nosotros creemos no está cansado. Este Dios no está en su silla esperando recados y cartitas. Este Dios está desesperado. Él está viendo si alguien tiene fe. Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Quién pues saldrá a creerle? ¿Quién pues saldrá a creerle? ¿Quién pues saldrá a recibirle? Dios te está retando en esta mañana. Dios te está desafiando en esta mañana. Dios te está diciendo, ¿me crees? ¿Me crees? ¿Puedes creerme? ¿Sabes lo que yo he dicho en mi palabra? Toda enfermedad. Es toda enfermedad. Toda enfermedad. Ninguna te tocará. Ninguna te tocará. Hermano, si hay alguien que cree esta palabra. Hermano, si hay alguien que está confiando en esta palabra. Yo no necesito horaria por ellos. Porque esta palabra, hermano, es poder. Esta palabra es real. Esta palabra se encarna. Escuche lo que dice el Salmo 108. El Salmo 107. Verso 20, dice la Biblia. Y envió su palabra. Y envió su palabra. Y los sanó. Y los libró de su ruina. Envió su palabra. La palabra está saliendo. La palabra está corriendo. La palabra está fluyendo. Habrá alguien que pueda apoderarse. Habrá alguien que pueda creerlo. Abba, soma, calla, sandaraba. Si lo crees. Será sano. Porque estas promesas no faltan. Sus promesas no faltarán. Sus promesas no caen a tierra. Sus promesas son firmes eternamente. Él apresura su palabra para ponerla por obra. Él dijo y no lo hará. Él ha dicho y no lo ejecutará. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Él envió su palabra. Y los sanó. Y los libró. De su ruina. Él los levantó de la cama. Los levantó de su lecho. De sus sillas de ruedas. Hay muchos que tienen carritos de ruedas. Muchos que están con muletas y a tiempo ya. Muchos están con su pierna enyesada. Muchos tienen la columna dañada. Ya no pueden caminar. Están con bastones. Y son jóvenes. Están con manos lisiadas. Pero Dios te quiere sanar. Dios te quiere sanar. Dios te quiere liberar. Dios te quiere restaurar. Dios te quiere poner una pieza extra. Dios te quiere renovar el cuerpo. El obrador de milagros está aquí. El sanador está aquí. El libertador está aquí. ¿Quién pues saldrá a creerlo? Jehová le dijo a Moisés. Moisés. Si ustedes me obedecen. Si ustedes me obedecen. Y hacen todo lo que Dios pida. Hacen todo lo que Dios mande. Escuchan y oponen por obra. Mis órdenes. Yo. Yo Jehová. No voy a permitir. Que ninguna enfermedad. Toque a mi pueblo. Toque a mi pueblo. ¿Cuántos eran en el tiempo de Moisés? ¿Cuántos judíos habitaban con Moisés? Más de tres millones. Más de tres millones. Más de tres millones. Y sin ninguna enfermedad. Porque si hay alguien que pone por obra. La palabra del Señor. No hay enfermedad con poder. La enfermedad pierde. Pierde su fuerza. La enfermedad pierde. Pierde su fuerza. No hay poder sobre los hijos de Dios. No hay poder sobre los hijos de Dios. Algunos dicen no. Dios sanará a otros. Pero a mí no. Es verdad. No te va a sanar. Porque estás compensando derrota. Estás confesando fracasos. No es que me va a sanar. La palabra del Dios dice que somos sanos. Sanos. Somos sanos. La palabra del Señor nos dice. ¡Tuya herida! Esa herida. Esa llaga. Estuvo sobre las espaldas de Jesús. Nos sanó. No dice que nos sanará. Hay gente que le hace falta creer que ya está sano. Hay gente que tiene que confesar que ya está sano. Hay gente que tiene que confesar que ya no tiene esa enfermedad. Hay gente que se atreva a decir. Ya no tengo SIDA. Ya no tengo ese cáncer maligno. Ya no tengo ese tumor incómodo. Ya no tengo esa hernia cargando por años. ¡Ya no! ¡Porque estoy sano! La palabra de Dios me dice que estoy sano. ¡Estoy limpio! Él es quien perdona mis rebeliones. Y sana todas mis violencias. Algunos creen que solamente Dios salva. Y hay muchos miembros de la iglesia. Cristianos dentro de nuestras iglesias. Que están enfermos. Dolientes. Agonizantes. Cuerpos dolorosos. Están en cama. Y ellos dicen. Creo que Dios no me quiere sanar. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios es sanar a todos los enfermos. Y la voluntad de Dios es sanar a tres millones de personas. La voluntad de Dios es sanarte a ti también. La voluntad de Dios es que tú también te sanes y estés sano. Dios no te quiere ver lisiado. Dios no te quiere ver paralítico. Dios no te quiere ver ahí en cama. Dios no te quiere ver como un soldado derecho y testificar y anunciar la grandeza de Jehová. La grandeza de tu Dios. Porque Dios vive y Él no está muerto. Él ha resucitado entre los muertos. Y Él dijo. Vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo. Y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y estas señales, estas señales serán para los que tienen fe. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos. Y que cosas sanarán, 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 sanarán. Ahora recibe la sanidad de Dios. En mi nombre habrán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosa mortífera, nada, nada los hará daño. Ahora entiendes que Dios quiere sanarte. Ahora entiendes que el Señor quiere obrar en tu cuerpo. Quiere obrar en tu interior. En ese riñón dañado. En ese hígado dañado. ¿Cuántos años has bebido y estás aún en la iglesia? Con un riñón. Con un hígado dañado. Con las sífilis. Estás. Estás dañado. Y tú dices. Esto es por mi pecado. Pero no entiendes que Dios quiere sanarte ahora mismo. No entiendes que el Señor quiere poner tu mano. Su mano poderosa sobre ti mismo. Y yo le dije. Que los discípulos vayan. Lloren por los enfermos. Limpiad leprosos. Sana de enfermos. Nos lo ordenó. Hermano amado. Yo predico que Dios sana. Porque es una orden sobre mi cabeza. Porque es una orden. Es un mandamiento sobre mi vida. Yo no sano. Solo predico que Él sana. Y si yo lo predico que Él sana. Es porque sana. Si yo lo predico como salvador. Él es el que va a salvar. Si yo lo predico como sanador. Es porque Él va a sanar. Aleluya. Yo soy un vocero de Dios. Y cuando esta palabra corre. Cuando esta palabra fluye. Obras milagrosas empiezan a hacerse real. En el cuerpo del hombre. Dios está paseándose. Dios está moviendo. Dios está viendo quien tiene fe. Es porque la fe es el puente. Entre tú y Jesús para la sanidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. No piense pues quien tal haga. Que recibirá cosa alguna del Señor. Porque el que duda es como ondas de mar. Que es echada por un viento al otro lado. Y nada recibe. Chema, calla, soma, candaraba. Crea en la palabra. Confía en la palabra. Descansa en la palabra. Anda en la palabra. Crea en la palabra. Eva, ma, she, ma, ka, ya, soma, candaraba. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Donde quiera que se predique este mensaje. Él está ahí para respaldarlo. Él está ahí para respaldarlo. Donde quiera que se predique la palabra. Donde quiera que se anuncie esta palabra. Donde quiera que haya fe. Donde quiera que haya confianza. Donde quiera que haya credulidad. Ahí está Dios. Allí está Dios. Para sanarte. Para libertarte. Para restaurarte. Para levantarte de esa cama. ¿Cuánto tiempo estás ahí? Levántate y anda. Levántate y anda. En el nombre de Jesús. anda y no dudes. Anda y no dudes. Para decirme. Para decirme. Yo puedo ver hermano. Yo puedo ver en esta hora. Que se está levantando una mujer en fe. Yo puedo ver en esta hora. Que hay una mujer que está creyendo a la palabra. Anda, 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 anda. Anda, anda, anda en el nombre de Jesús. Anda, anda, anda en el nombre de Jesús. Que lo suelte. Que lo suelte. Suelte en el nombre de Jesús. Suéltalo en el nombre de Jesús. Sal fuera. Y ahí está el Espíritu Santo fluyendo. Es el Espíritu Santo obrando. En tu cuerpo. En tu cuerpo. Si tú crees esta palabra. Si el médico te dijo que tienes cáncer. Si el médico te dijo que no hay solución. Te quedan pocos meses de vida. Ahora si tú crees esta palabra. Vas a creer al diagnóstico de Dios. Porque el diagnóstico del médico te dice que estás enfermo. Pero la palabra de Dios te dice que estás sano. ¡Sano! 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 Entonces vas a ir al médico. Vas a ir al médico. Oh hermano. Habrá alguien que me pueda creer en esta hora. Habrá alguien que pueda creer en esta palabra. ¡Ika va samakaya samakata! Habrá alguien hermano. Habrá alguien. Habrá alguien ingenuo. Habrá alguien con fe infantil. Como la fe de un niño. Cuando tú le dices al niño. ¡Ey! ¡Ey! ¡Lánzate en mi brazo! ¡Lánzate! ¡Lánzate! Y Dios te está diciendo ¡Lánzate! ¡Ven! 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 ¡Yo no te voy a dejar caer! ¡Yo no te voy a dejar caer! ¡Lánzate! ¿Sabes lo que vas a hacer en fe? ¿Sabes lo que vas a hacer en la obra de fe? ¿Sabes cómo vas a obrar en la fe? Vas a agarrar ese diagnóstico. Vas a hacerlo pedazos. Vas a encarar a ese médico. Y le vas a decir ¡Médico! Hazme nuevos exámenes porque Dios me sanó. ¡Dios me sanó! ¡Dios me sanó! ¡Dios me sanó! ¡Dios!